Tererere, tererere, me tomo un tererere Tererere, tererere, me tomo un tererere Tererere en el día, tererere en mi casa De limón, pomelo, quizás de naranja Tererere en la tarde, aunque estés solito Tererere en la noche, hasta en la cena conmigo Tererere, tererere, me tomo un tererere Tererere, tererere, me tomo un tererere